Yo soy Hermione Granger, y soy Malfoy, y yo soy Malfoy. Se hizo irrelevante, lo que un día fue importante, vales mucho más, solo tú y tú. Haces que este mundo se detenga en un segundo, ya no hay nadie más, solo tú y aunque el mundo lo prohibiera, yo daría lo que fuera por tenerte y siempre serás lo mejor que me ha pasado, lo que siempre había deseado a mi lado. Solo tú, solo tú, solo tú. Se hizo irrelevante, lo que un día fue importante, vales mucho más, solo tú. Haces que este mundo se detenga en un segundo, ya no hay nadie más, solo tú. Y aunque el mundo lo prohibiera, yo daría lo que fuera por tenerte. Y siempre serás lo mejor que me ha pasado, lo que siempre había deseado a mi lado. Solo tú, solo tú, solo tú. Yo soy Hermione Granger, y soy Malfoy. Draco Malfoy.